Bueno, gracias a Ismendi, la antigua desde el río Jaya. En este momento se inicia esta labor voluntaria de limpieza de un río que antes fue orgullo nuestro, ¿no? En el entorno del río Jaya se funda el acto de que ayer hablaba, se daba cierta pincelada fulvio. Se murió de río ya. Como pacificador, que es lo que hoy San Francisco de Macorís. Y ciertamente que nosotros hemos vivido de espalda al río Jaya. Y más que convivir y aprovechar y conservar, lo hemos ido matándolo poco a poco. Da vergüenza. Y de hecho, Lomaquita Espuela, como la madre de los ríos, también hemos perdido la mirada hacia la cuenca del río Jaya desde su inicio, porque hay una devastación progresiva producto de la llegada del ser humano a esa zona. Esperamos que este día y estas imágenes nos sirvan de formarnos conciencia y que cada vez que utilizamos un utensilio para consumo, un utensilio plástico, sepamos que debemos de ir sustituyendo ese desechable por uno que sea de utilidad para siempre. Un reusable. Un reusable. Bueno, señores, recuerdo la pregunta del día. Para conseguir un cargo del gobierno, ¿se prioriza la relación sobre las capacidades? Esa es la pregunta. Mira, en el presupuesto pasado, si mal no recuerdo, se sometió un proyecto que pretendía contratar una empresa que se encargara de la limpieza del río Jaya. Se le iba a hacer un pago mensual por un contrato anual y se iban a encargar de mantener el río limpio, todo el río Jaya. Sin embargo, esta decisión no fue aprobada por el Consejo de Regidores y el asunto se quedó así. Yo pienso que de lo que se trata, cuando veo lo que está sucediendo ahí, no es solamente de que nosotros vengamos y en el aniversario del día de la limpieza, reflejemos la situación de abandono y que ha caído el río, sino de trascender eso. Entonces, de lo que se trata es de comprometernos nosotros, de comprometer quizá a esta empresa como líder de la región en organizar un maratón si es posible o en encaminar cuantas acciones sean necesarias para conseguir los recursos necesarios que puedan conjurar de una vez por toda la situación del río Jaya. Porque nosotros no ganamos nada con venir a pasar imágenes de un día de limpieza en el río, de un acto protocolar y de no encarar la cosa como hay que encararla. Yo pienso que esta empresa tiene la suficiente fuerza para convocar a todas las personas que tienen incidencia con relación a esto para buscar una salida definitiva. O sea, lea ese ayuntamiento, gobierno central y todas las instituciones que tienen que ver con esto, universidad y todo el mundo, para que se le busque una salida definitiva a este tema. Yo pienso que ciertamente, como establece Sócrates, hay que crear un brazo de personas, de empresas, de instituciones que puedan ir en auxilio del río Jaya. Ahora bien, hay leyes en nuestro país, vivimos en un estado social y democrático y de derecho, que deben ser cumplidas. Y si una persona se acerca al río Jaya a depositar una funda de basura, debe ser sometido a la justicia porque es un lugar prohibido para usted colocar basura, para usted tirar basura. Si nosotros no nos sometimos al régimen que tenemos como ley, la ley 64-00, lamentablemente no vamos a llegar a ningún lado. Podemos limpiar el río hoy y ya mañana o pasado mañana va a estar igual de contaminado porque no hay un régimen de consecuencia. Aquí la gente tira la basura todavía en la calle. Desde el vehículo, tú ves que salen y tiran, sacan la mano y tiran un vaso, como se dice, o tiran un plato. Y ya no hay posibilidad de hacer que esa ley se cumpla, pero no hay posibilidad, no hay posibilidad. No confunda el deber ser con lo que es el problema, el problema básicamente es el nivel de consecuencia. Porque si nosotros no tenemos la ley para no aplicarla, tenemos que volver al estado primitivo. Oye, y ya lo que hace es que se aprueban leyes solamente por un populismo, con cosas que no se van a cumplir. Tú has tocado el gran tema de este país, no hay un inspector que vaya a estar en el río y porque no se han creado los tribunales que se van a encargar de eso. Mira, oye, por eso, tú has tocado el tema nodal de este país, el nivel de consecuencias, que no lo hay. No hay consecuencias. Por eso los dominicanos cuando se van de aquí a Estados Unidos, una vez aprenden a no echar basura. Porque hay gente que te pone la multa, porque hay gente a la que la paguen, porque hay inspectores. No, 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 Sócrates, aquí donde están los inspectores. Sócrates, no, Caruás. Señores, aquí hay consecuencias, lo único que es una consecuencia diferida, es decir, nuestra inacción y nuestra agresión. Son formales, pero no reales las consecuencias. La mandamos y las consecuencias son esas. Aquí hay Caruás, hay empresas descargando sus desechos al río Jaya de manera directa y aquí no pasa nada. Toda la vida, Gotera, estuvo contaminando el río y nadie le dijo nada. Toda la vida. Que se vea el intento del Ministerio de Medio Ambiente y de la Fiscalía de Medio Ambiente en resolver el problema. Eso también tiene que ser parte de la solución. Claro, pero eso debe iniciarse por ahí, debe iniciarse por la aplicación de la ley y por el régimen de consecuencias. Si no aplicamos la ley, no hay un escenario. De verdad que veo un escenario que va a producir más que soluciones, cansancio. Recuérdense que alrededor del río viven familias que son los primeros que debiéramos de pedirles que aporten su granito de arena y que no conviertan su patio, que es el río, en un basudeo. ¿Cómo era cuando Trujillo terminamos? ¿Cómo era cuando Trujillo? Bueno, yo no hago referencia como de prueba. Yo superé eso. Hasta aquí terminó. Hasta aquí llegó el programa por este día y por esta semana. Ya nos reuniremos el próximo lunes. Ya viene a hablar de vainas de Trujillo que ya han contado. Desde vainas que ya han contado. Espérate, sólate. Sócrates y elían, los convoco al orden, por favor. Ustedes se juntarán con nosotros el lunes desde las 7 de la mañana. ¿Qué tiene que ver esa vaina con los de Trujillo? Además, esa vaina no tiene nada que ver.